Buenos días, bienvenidos a la sesión número 14 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. Siendo las 12 con 8 minutos, damos por iniciada los trabajos de este día. Solicito al secretario, al regidor, Jorge Cortés, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Registro de asistencia y declaración del coro. Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Luis Enrique Mariscal Casillas, presente. Jorge Cortés Galindo, presente. Julian Alvarado Alvarado, presente. Rebeca Berenice Franco González, presente. Es cuanto. Habiendo coro, damos por declarado abierta la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Por lo tanto, solicito al secretario, nos ayude con el orden del día. Primero, registro de asistencia y declaración del coro. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Tercero, mediante el oficio número 146, diagonal, J E Y M A, guión, internos, guión 24. Suscribo por el ciudadano Alfonso René Ramos Villarreal, jefe de ecología y medio ambiente. Solicita que se autorice lo siguiente. Primero, se autorice la firma del convenio de coordinación que celebra por una parte el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la CEMADET, y el municipio de Tematitlán, de Morelos, Jalisco, con el objeto de llevar a cabo el programa de actividades en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios forestales 2024, con vigencia del 16 de marzo al 15 de junio del 2024. Segundo, se autorice la contratación de la Brigada contra incendios forestales 2024, entregada por 12 brigadistas, con un sueldo mensual para cada uno de ellos 6.934.68 pesos, cuarto punto varios y cinco, clausura. Muchas gracias. Si están de acuerdo con el orden del día, por favor de levantar su mano. Muchas gracias. Siguiente punto. Punto número tres. Mediante el oficio número 146, diagonal J.E.Y.MA, guión internos, guión 24, diagonal 24, suscrito por el ciudadano Alfonso René Ramos Villarreal, jefe de Ecología y Medio Ambiente, solicita se autorice lo siguiente. Primero, se autorice la firma del convenio de coordinación que celebran por una parte del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, CEMADET, y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con el objeto de llevar a cabo el programa de actividades en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios forestales 2024, con vigencia del 16 de marzo al 15 de junio del 2024. Segundo, se autorice la contratación de la Brigada contra incendios forestales 2024, integrada por 12 brigadistas, con un sueldo mensual para cada uno de 6.934.68 pesos. Cuarto punto, varios y quinto, clasura. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchachos, como ya se les había mandado con anterioridad el nuevo convenio, ya rectificado, ya con los datos que habíamos hecho, las observaciones. No sé si alguien todavía tenga alguna duda sobre el convenio. ¿No? Bueno, una de las dudas que teníamos era sobre lo del listado de la edad de las personas que iban a estar en la brigada. Ya nos mandaron el listado. Aquí está el listado, muchachos, para que todos vean. Este, y ya tenemos la aclaración también de los otros puntos. También ya se hizo el trabajo en sindicatura. Este, el único punto aquí es, nosotros vamos a tratar de ver que no haya ningún problema en aprobarlo en la sesión ordinaria del día 21, que se llevará a cabo el día 21 de marzo, es para que tenga la vigencia o retroactivo del día 16 de marzo en adelante. Si están de acuerdo, entonces, favor de levantar la mano para dar aprobación a que se vaya el dictamen. Muchas gracias. Siguiente punto, secretario. Punto número cuatro. Puntos varios. Punto número cuatro, puntos varios. ¿Alguien tiene alguna? ¿Alguien tiene algún punto varios? Siguiente punto. Quinto, capsura. Pues, siendo las doce con catorce minutos, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchas gracias y buenas tardes.